Hay debate en Japón. Resulta que se hizo un concurso de belleza femenino y la ganadora resultó ser Sino Carolina de 26 años. Y como verán, no tiene rasgos asiáticos. Es que ella nació en Ucrania. ¿Qué pasó? Sus padres son ucranianos, pero luego del divorcio, su madre se volvió a casar con un hombre japonés. Así que desde los 5 años, Sino Carolina se crió en Japón. En 2022 obtuvo la nacionalidad japonesa y ella misma cuenta que, si bien por fuera luce ucraniana, por dentro es completamente japonesa. Agradeció que en esta competencia se le haya reconocido eso, algo que tal vez no le sucede en otras facetas de la vida. En su Instagram se presenta como finalista de Miss Japón 2024. Ella trabaja de modelo y quiere, a través de esta distinción, dar a conocer aún más la cultura japonesa. Según los medios coreanos, esta situación generó un gran debate y división en la opinión pública de Japón. Por un lado, están quienes aplauden esta situación comparando, por ejemplo, con el deporte, en donde a veces los jugadores pueden decidir por qué nacionalidad y por qué equipo jugar. Pero está la otra vereda, que considera que, al ser un concurso de belleza, hubieran preferido que se elija a alguien que pueda resaltar los rasgos de la belleza asiática. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y si es al revés, que una persona asiática fuera coronada a mí de su país? ¿Ustedes qué piensan?